Vamos a hablar de alternativas de inversión y para ello se encuentra con nosotros Alejandro de León, fundador de Micraud. ¿Qué tal? Encantado de recibirle aquí en este espacio. Gracias por atenderme. Gracias, encantados nosotros. Y la primera pregunta es obvia, ¿qué es Micraud y qué os hace diferentes con respecto al resto? En Micraud somos un grupo de inversores que lo que hacemos es dar préstamos a señoras en países en Latinoamérica. Entonces nosotros básicamente financiamos negocios de mujeres emprendedoras para que salgan adelante a la vez que obtenemos una rentabilidad por el dinero que hemos prestado. ¿Y qué perfil de inversor tienen ustedes? Nosotros tenemos dos perfiles fundamentalmente. Uno es más perfil un family office, un fondo de inversión, que sería como un 10-15% de nuestra cartera. Y el otro 85% es el perfil retail, que es el inversor pequeño y que lo que intentamos es que aunque sea pequeño sí que diversifique suficiente su cartera de manera que el riesgo baje. Y dependiendo de dónde inviertan las mujeres hay mayor o menor carencia a la hora de devolver el préstamo. Y quería preguntarle en qué suelen invertir. Nosotros damos préstamos anuales. Todas las mujeres reciben un préstamo anual. Lo único que, como tú bien decías, si por ejemplo siembras grano en estos países que se hace mucho, pues son seis meses de carencia. Si te compras una vaca, pues en dos meses ya está dando leche y puedes empezar a repagar. Entonces nos adaptamos un poco a la naturaleza del negocio de cada mujer. Uno de los puntos llamativos es que logran tener una rentabilidad del 8%. ¿Cómo logran mantener este nivel de rendimiento de cara a los inversores? Nosotros en Mi Crowd siempre hemos tenido claro que queríamos ser competitivos con un bono o el mercado de valores o lo que fuera. O sea, no queremos que la gente nos invierta por altruismo. Queremos que la gente nos invierta por egoísmo. O sea, queremos que la gente diga, oye, puedo ganar una rentabilidad invirtiendo en Mi Crowd y a la vez tengo un impacto social. Entonces, digamos que las carteras de nuestros inversores van entre un 8% y un 12%. Depende un poco de cuánto lo diversifique, si al final, cómo de bien hayan pagado las mujeres. Pero sí, sí, siempre hemos querido ser muy competitivos en la rentabilidad que damos. Pues nos quedamos con todo esto, con esa competitividad en la rentabilidad que ofrecen. Y muchísimas gracias por recibirle aquí en este espacio. Gracias a vosotros. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de toda la situación de mercados y de fondos de inversión en fansandmarketsdedirigentesdigital.com